En el marco del panel por la libertad y el derecho a decidir, la diputada María de la Luz Núñez Ramos asegura este tipo de ejercicios ayudan en la preparación para la despenalización del aborto en Michoacán. Digo por supuesto que estoy a favor de la vida, de la vida de las mujeres que se mueren en los malos abortos. La diputada mencionó estar a favor de la vida de mujeres y niños, pero consideró deben tener una buena atención para evitar muertes femeninas en abortos mal realizados. Yo quiero, aprecio muchísimo a Monseñor Garfias. Yo creo que el papel de él, lo mínimo que le pediría es que no se meta con el tema, que no hable de que no hay aborto, de que la defender la vida y todo eso. Tal vez lo sienta como su obligación, pero yo digo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Núñez Ramos mencionó que para que la despenalización se logre, todos los ideales deben de respetarse y recalcó que aunque aprecia al arzobispo católico en Michoacán, Carlos Garfias, considera que la iglesia no debería intervenir en esta discusión. Al panel asistieron representantes de diversos colectivos feministas, además de diputadas afines al movimiento. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.